Oye Javier, y Ticachi, y si se rime, se va a ir a las manos del alma Un amigo de verdad, que lo baila con sabores de vida ¿Dónde está Lucía Marzalé? La palma, la palma, la palma, la palma, sonrío La palma, la palma, la palma, sonrío La palma, la palma, la palma, sonrío La palma, la palma, la palma, la palma, sonrío Ahora sí, vamos a ver sonrío 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 ¡Somos tres! ¡Somos tres! ¡Somos tres! ¡Somos tres! ¡Eso! ¡Vamos a pasión! ¡Vamos a pasión! ¡Mam Treating! ¡Mamudia gigante! ¡Somos tres! ¡Las manos arriba! ¡Somos tres! ¡Somos tres! ¡Botos! ¡Andros cuores ceros! Hay llegado limpio y la ni Va congando por el cerebro Hay llegado limpio y la ni Está partiendo, está partiendo por aquí Está partiendo, está partiendo por aquí Está partiendo, está partiendo por aquí Vamos a tomar la taza, ya ya ¡Bienso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde está el santo Pisa? ¿Dónde está el santo Pisa? ¿Dónde está el color? ¡Dónde! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! si está partiendo, si está partiendo, hooya y hay si está partiendo, si está partiendo por allá vamos a tomar las esas gee hay hay ha llegado a mi tierra ni weda ya vamos a tomar las veces see hay hay vamos juntos, vamos a los bienairs, see hay hay ¡Vamos! 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 ¡ 없이 casi cosecha o exceeded свои canciones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!